Y no Y no Creo que me voy si desiguié No sentí nada Comis No quédate en casa Y 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 no quédate en casa Como solo a usted, no creo que te sientas, no te lo voy a dar, vamos a la tira. Y en la suerte, no me tapas manos, con tu colegas y ganas, no me convirtió de que te sientas. Y tú me tienes así, tú me agotar, tú me tienes que vivir. No quiero confiar, pero ni siquiera me ha llamado, ya lo juro en la tira. No quiero confiar, pero ni siquiera me ha llamado, ya lo juro en la tira. No quiero confiar, pero ni siquiera me ha llamado, ya lo juro en la tira. No quiero confiar, pero ni siquiera me ha llamado, ya lo juro en la tira. No quiero confiar, pero ni siquiera me ha llamado, ya lo juro en la tira. No quiero confiar, pero ni siquiera me ha llamado, ya lo juro en la tira. ¡Gracias! ¡Gracias!